Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Kuczynski, me encargo de transmitir y difundir el sonido senador del gom. Hoy he preparado un video distinto a los que venimos mostrando a diferencia de los otros en distintos tipos de goms y mals. Hoy vamos a hablar un poco de esos sonidos que a veces escuchamos, que parecen sonidas de ballenas, de naves espaciales, de ovnis, que son las famosas plumis o friction mals. Vamos a comenzar escuchando las más famosas tal vez, o las más conocidas plumis, que son las famosas plumis, que son estas plumis que tienen forma de polito o de e. Así que bueno, vamos a empezar a percibir el sonido de la e-flume. La de flume tiene la característica principal de ser la más fácil para tocar. Lo importante también tener en cuenta es que a veces podemos tener distintas en plumis y pueden sonar de distintas maneras. En el caso puntual yo tengo dos, por ejemplo la de color negro suena más gruesa, más grave, y la color violeta suena más aguda, a nivel más fino. Luego dentro de las plumis, tenemos estas plumis, habitualmente son como capuchones de goma, que también lo que nos permiten trabajar son distintas gamas de sonidos. En el caso puntual podemos trabajar sonidos más graves con la más grande, medios con la mediana y agudos con la chica. Vamos a escuchar esta plumis. La chica. La chica. La Wieder.\ La chica. Laperson. La chica. Como podemos notar, cuanto más chica es la pelota, más agudo es, y cuanto más grande más grave es. Hay que tener en cuenta también, es muy importante, a diferencia de la Eplumi, que es de silicona, estas que son de goma, las superficies del goma. Hay algunas que se adhieren más y otras que no. Otras rebotan bastante y no se adhieren. Y tener en cuenta también que, dependiendo de la superficie del goma, en el caso de los goms alemanes, que son más delicados, se pueden marcar, no rayar, pero marcar, que eso después es una situación bastante tediosa de limpiar. En algunos casos se dice que se toca por detrás para no marcarlo, ¿sí? Pero si se marca por detrás, también se marca por delante, es lo mismo. Luego tenemos otras Flummies, o Friction Mallet. En este caso se llaman Ruger, ¿sí? Porque tienen una superficie bastante rugosa, ¿sí? Y lo que permite esto es que patine menos y se adhiera más. En este caso son las Flummies, o Friction Mallet de Maine, que vienen en cinco medidas distintas. También, cuanto más grande, más grave. Pero hay que tener en cuenta también que el gom, cuanto más chico es, más difícil va a ser tocarlo con las grandes, ¿sí? Gracias. 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 Sonido mucho más oscuro que las otras Flums. De esta manera, la idea es acercarles un poco las variantes de estas maravillosas herramientas para tocar el bomb, unos efectos hermosos que nos permiten trabajar el baño de bomb de otra manera, con otros matices. Hay diversidad y estilos de plumis o friction mallets, y la cuestión es probar e ir experimentando con los bombs que tenemos, con esas friction mallets. De esta manera finalizamos este video con estas mascotas para el bomb, y espero que lo hayan disfrutado. Que anden bien, bendiciones.